Vamos a ver. Ya sabemos los tipos de palabras, se supone que lo sabemos, que yo lo he explicado. Entonces las palabras se unen en sintagmas. Os quiero ver copiando, para eso tenéis la libreta de aquí entre otras cosas. Sintagmas. Conjunto de palabras. Que desempeñe una función. Determinado. Hay tres tipos. No. ¿Cómo se reconocen los sintagmas de una nación? Por ejemplo. La madre de Curro fue al cine con su marido. Los primeros sintagmas que se distinguen son el sintagma nominal y el sintagma verbo. Sintagma nominal que a función del sujeto. ¿Cuál es el sujeto ahí? La madre. ¿Cómo? La madre. La madre. La madre. La madre. La madre de Curro fue con su marido al cine. o al cine con su marido. Pues esas palabras que van juntas, que no las puedes quitar, yo no puedo decir, la mano de curro fue al, con su cine marido. Fue con su cine al marido. Entonces aquí lo asistemos. Al cine y con su marido. Estos sintagmas empiezan con una preposición, a y con. Estos son preposicionales. Entonces la manera de encontrar los sintagmas es todo lo que tú puedas sacar de la relación y lo puedas poner delante es un sintagma. Manuel, le estoy explicando, ¿podrías mirarme a mí? ¿O mañana? Yo puedo decir, al cine la madre de curro fue con su marido. Con su marido la madre de curro fue al cine, lo puedo decir. Todo lo que puedas, te lo pones delante y que también es un sintagma. ¿Sintagma qué? ¿Sintagma no me llaman del baile? ¿Prede? ¿De activos? ¿Prede? ¿Prede? Y a veces para reconocerlo se puede cambiar por una pregunta. Por ejemplo, Ella. Ella. La madre de curro. Ella. Un pronombre bien. Es una pelu. También, pero un pronombre. ¿Prede? Ella. ¿Prede? Ella. Para el cine, ¿por qué no podemos la sustituir? Por ella. La madre. Allí. ¿Se está allí? Hay que ponerlo. Ahora. ¿Prede? ¿Prede? está más preposicionado o ella fue allí allí es un sintoma y con el lado y ahora vamos con los grupos pero si lo harás lo harás lo harás No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Sintasma nominal? Hay palabras que son más importantes y palabras que son menos importantes, ¿vale? En principio hay que instigir el sintasma nominal y el sintasma verbal. El sintasma verbal es aquel cuyo núcleo es un verbo. La palabra más importante es un verbo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el médico? ¿Qué es el médico? ¿Qué es el médico? ¿Eso lo fue el motivo? Sintasma nominal es el sintasma cuya palabra más importante es un sustanto. ¿Qué? ¿O no? y hay que analizarlo en este orden cuando busca los sintagmas se busca primero el sujeto y el predicado predicado es un sintagma de base y el sujeto es un sintagma nominal y luego el sintagma menos importante que son el sintagma jejival el núcleo es un adjetivo el sintagma pervial cuyo núcleo es un adjetivo y el sintagma preposicional que da igual lo que lleve detrás empieza con un otro sitio da igual lo que lleve detrás entonces ejemplo de sintagma nominal pues el sintagma nominal más simple que hay es un nombre por ejemplo Paula yo un nombre pero a tu a un nombre le puedes poner por delante una pues aquí es una cosa ay es brotado el sintagma no hay pieza no hay pieza el gato es mono le puedes añadir un nombre que le puedes añadir que le puedes añadir un nombre el gato el gato para completar el significado el gato mono guapo yo no sé pequeño grande chico bonito azul azul desde cuando mi gato azul incluso se le pueden poner dos determinantes aquel otro un gato verde no hay un gato verde más instantivo otro más espérate espérate otro más qué pero pueden poner dos adjetivos ¿no? sí por ejemplo el gato pequeño azul bonito y por qué no se pone un un qué un qué una preposición el gato de A el sintagma preposicional que es el menos importante que puede acompañar a todos por ejemplo un sintagma nominal la gata de Ana de Ana es un sintagma preposicional pero esto no se analiza nunca por separado lo voy a ver en el papel esto es un sintagma nominal lo que tiene dentro es un sintagma ¿vale? ¿sintagma agetiva? no morre por favor si morro lo siento espera lo siento lo siento lo siento ha salido sintomas adjetivales que tiene el núcleo un adjetivo puede ser un adjetivo guapo por ejemplo la frase Juan es guapo guapo es un sintoma adjetivo no confundir con si yo digo el chico guapo el chico guapo es un sintoma adjetivo ¿por qué? porque hay un nombre y el nombre tiene precedencia sobre el adjetivo es más importante esto es un sintoma nominado pero esto es un sintoma adjetival ¿cómo se puede complementar un adjetivo? con un adverbio muy guapo esto sería un adjetivo adverbio más adjetivo y todo el adjetivo le puedes poner el grano que quieras por ejemplo harto de estudiar esto es un adjetivo más un sintoma los sintomas perjudiciales se meten en todas las ¿zorro? no ya sintomas perjudicial yo mismo ¿cuántos hay? si fueran billetes de dinero lo que haría abajo también son los que tienen de núcleo un adverbio por ejemplo allí aquí tarde lejos el núcleo es un adverbio luego delante le puedo poner otro adverbio por ejemplo llegaste muy tarde ¿y qué se le puede añadir detrás para completar el significado? allí desde siempre un sintoma adverbio muy lejos de casa ¿por qué es un adverbio o un sintoma adverbio? ¿por qué es un adverbio o un sintoma adverbio? y los sintomas perjudiciales ya lo hemos visto al final una preposición y pueden acompañar a todos carne con tomate con tomate es un sintoma adverbio adverbio cerca de tu casa acompaña una pena yo una vez y me he puesto ante acto de no sé qué cansado de ver la pena venga otra cosita ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?